Si no le das like en los próximos 2 segundos a este video y te suscribes a este canal Te olvidarás de ponerte los pantalones mañana cuando salgas a la calle Ok chicos tenemos información super importante para la gente de Apoyo al Creador Así es, para toda la gente hermosa A mi se me hace que eres marica Que ocupa el Apoyo al Creador tenemos algo importantísimo Tanto si sos creador de contenido como no Esto puede ser que te guste, puede ser que te impacte Puede ser que de repente quieras tirar todo por la ventana Ok no, no tanto Así es, Epic Game a todos los creadores de contenido nos ha mandado un correo electrónico Ah veremos que sucede, estoy un poco nervioso Tenemos, Star Wars Squadron Star Wars Squadron llegará a Epic, así dice el correo Llegará a Epic Game Store el 2 de octubre Así es, el día 2 de octubre avisa a tus seguidores de que cuando pre-compren Star Wars Squadron también recibirán a la Delta de X, el escuadrón vanguardista Hola madre, en Fortnite y gratis Ah caray, eso si me interesa Esta es una oferta crossover por tiempo limitado Así que comparte los códigos de trigger con tus seguidores hoy mismo El otro juego importante que va a estar totalmente disponible con el apoyo del creador es el Rocket League Así es, tenemos el Rocket League gratis ¿Qué está pasando doctor? ¿Qué está pasando? Combina el fútbol de estilo arcade con el caos a 4 ruedas Llegará a Epic Game Store como juego gratuito el día 23 de septiembre Para celebrar este lanzamiento eminente Pueden promocionar sus códigos con las compras realizadas dentro del juego Rocket League Amigo, que juegazo amigo, que juegazo Asegúrate de compartir los códigos ¿Qué otro juego tenemos? Tenemos el juego Crysis Remastered Otro juego más, así es Que va a estar disponible con el apoyo del creador Es el shooter clásico en primera persona de Kritek No sé si se dice así No lo sé Ha vuelto con un gameplay lleno de acción Un mundo abierto y las emocionantes batallas épicas Que te atraparon la primera vez Ahora completamente remasterizado Para una nueva generación de hardware Amigo, este juego, este juego es tremendo amigo Se está volviendo salvaje Usas un traje cibernético, cibernóutico, cibernáufrago March la pistola Ustedes me entendieron Que te ayuda a matar de forma espectacular a los enemigos O sea, quienes no lo han jugado este juego Tienen que jugarlo Hay algo importante que tienen que saber de este juego Es que las promociones del apoyo del creador Ha subido de un 5 hasta el 10% Como que nos van a pagar más a los creadores cotidianos Por este juego amigo Así que atentos Esta información vale millones En otras noticias El juego Hiper Escape Así es, el juego Hiper Escape Está regalando pases de batalla totalmente gratuitos A todas las personas que estuvieron haciendo directo Este juego en el beta Sí, señor Le están dando el pase premium Así es El correo Exactamente Exactamente el correo dice lo siguiente Fuiste la primera persona que jugaba Hiper Escape Durante la beta abierta Te felicitamos Contendiente Como agradecimiento Te regalamos un pase de batalla premium Con 100 niveles nuevos para desbloquear También regalaremos XP doble Todo el fin de semana Así es Tenemos XP doble en Hiper Escape Para que suba el nivel a hiper velocidad Entra a Hiper Escape ahora Para ver lo nuevo de la temporada 1 Y juega todo el fin de semana Para subir el nivel con tu nuevo pase de batalla premium XP doble Bueno, yo tengo un problema con este juego Mucho No sé si fue mi PC Si era mi internet Pero la vez que jugué en el beta La pasé súper mala Así que Cada uno es dueño de hacer lo que quiera amigo Pero bueno Son noticias Noticias son noticias Es un juego gratis Es un juego abierto Quienes jugamos el beta Nos están dando el pase de batalla Así que nada Posiblemente en algún momento Mejoran los servidores y todo eso Lo que me está faltando Mencionar Es que tenemos totalmente gratis En la Epic Store Juegos totalmente gratis Los juegos hasta el día 24 24 del nuevo será Primero en el principal tenemos Football Manager 2020 Así es Gracias a nuestra funcionalidad Y mecánica de juegos Mejorada Que recompensan La planificación Y el progreso Como nunca antes Animados A los managers A desarrollar Por ir tan Sí Claro La identidad Mica del club Como la suya propia Ok Este es uno de los juegos El otro juego totalmente gratuito Tenemos Es Stick It To Man Así es Rai Prueba cascos De seguridad Un día Sufre un extraño accidente Cuando despierta Tiene un gran brazo rosa Con forma de espagueti Saliéndose Saliéndole del cerebro Gracias a sus nuevos Increíbles poderes Puedes leer mentes Y cambiar el mundo Con pegatinas Y para finalizar Como cereza del postre Señores Tenemos El gran juego WatchDoc 2 Así es El WatchDoc 2 Nadie se ha preocupado Tanto por mí Bienvenidos a San Francisco Dice la descripción Únete al grupo de hackers Más famoso De la ciudad DeadSec Tu objetivo Llevar a cabo El mayor pirateo De la historia Así es Tenemos WatchDoc 2 Así que aprovechen Muchachos Que agradable sujeto Esto ha sido todo Por ahora Espero que les haya gustado Este video informativo Super rápido Que he creado En dos segundos Y nada Gracias totales No se olviden de apoyarme Como crean los JTK007 Y nos vemos Y hasta la próxima ¡Chau!